Me regalará en cualquier computadora y la puerta Con tu mamita es que se enreda donde quiera Y enfrenta tu raverío y atrapalamos la rumera No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame mi mano, intentalo mi niña, quiero verte reír Aplásame fuerte, me correndo a mí Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa Que pensar en ti Mi situación, una desoración Soy como un lamento, lamento Y ya no tendría este sol No va a terminar Ya nadie hace daño Oh Oooo Oh 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 violence Oh Hola Ya estoy aquí De mucho dinero Y mi corazón de idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te pongas en la cama, que los viajantes a ti se van a trazar No lo pierdo en control, cuando se escucho su voz Sentaré la misma posición Nena, nena, ¿qué vas a hacer cuando se expande? Nena, nena, ¿qué vas a hacer cuando se expande? Espera que te pongas en la diferencia Nena, nena, debajo, ve���